hola papi monedos hoy os traemos la versión baby del snow world emper es más o menos lo mismo pero más chiquitín y con una batería interna de 2000 miliamperios así que nada otro vídeo bueno api monedos pues el sigue ley en fake baby viene en esta caja y dentro tenemos otra cajita con el atomizador un pires de repuesto y unos recambios el pires que llevas de 5 mililitros y el pires de repuesto para 2000 litros y en el doble fondo tiene esta tarjetita de garantía un pequeño manual de usuario y una tarjetita conforme que ha pasado un control de calidad y luego otra caja que lo que contiene es el mod un cable usb y lo mismo en el doble fondo tarjetita de garantía manual de usuario en este caso del mod y la tarjetita conforme que ha pasado un control de calidad en cuanto al atomizador es exactamente lo mismo que venimos viendo en los últimos modelos de sigue ley mismas resistencias y prácticamente la misma construcción en este tenemos un drip tip 510 intercambiable como en los últimos ya no es propietario y también han cambiado la forma en la que se rellena y la verdad que está bastante bien tiene esta parte superior que simplemente giramos y ahí nos queda el agujero de rellenar la verdad es que es muy cómodo del atomizador luego no vamos a hablar más porque ya lo hemos visto en más ocasiones estéticamente está bien y está bien construido pero falla un poquillo en cuanto a las resistencias no es que sea malo pero es bastante normal y yo no destaca tiene un golpe bastante flojo el sabor no está mal pero tampoco es una maravilla y en cuanto a la duración pues no son las resistencias que más duran del mercado así que éste lo damos ya por visto y aquí tenemos el mod y lo primero que vamos a hacer es enseñaros lo un poquito por fuera son 68 milímetros de alto 44 milímetros de largo y tiene un ancho de 27 milímetros contando al lobito ese de ahí es prácticamente el mismo diseño que el encend de doble batería este lleva batería interna de 2000 miliamperios pero en chiquitín para que os hagáis a la idea del tamaño aquí os lo comparo con un tarot nano es prácticamente igual el tarot nano sigue siendo un pelín más más pequeñito pero sobre todo el tarot nano es bastante más ligero por esta parte tenemos el emblema del logo igual que el otro sigue ley en feng por esta parte tenemos el botón de disparo vale tanto arriba como abajo muy cómodo por esta parte tenemos esta plaquita metálica que es rugosa este grabado y el puerto usb de carga tiene pastor por lo cual podemos vapear mientras carga en la parte de arriba tenemos ese cabezal de acero de 22 milímetros con un fin flotante y aunque el cabezal sea de 22 milímetros datos de hasta 24 le quedan bastante bastante bien aquí os lo enseño con el reloj queda muy bien y muy pegadito esto es lo que tiene en la parte de abajo y ya por último aquí tenemos la pantalla y el botón de subir y el de bajar únicamente deciros que toda esta parte exterior tiene un tacto como gomoso y que el mod está hecho de aleación de zinc como hemos dicho antes tiene una batería interna de 2 milímetros por lo cual no es necesario andar quitando y poniendo baterías para encenderlo son cinco clics en el botón de disparo os recuerdo este de aquí detrás y se enciende nada más te llegue te va a pedir una clave esta clave es 888 siempre en todos los modelos luego para seleccionarla simplemente hay que dejar pulsado el botón de disparo y ya nos dejaría entrar esta acción no hay que hacerla siempre que apagamos el mod nos da la opción en el menú ahora lo veremos en cuanto al display pues como veis es muy luminoso arriba a la izquierda nos marca la media la resistencia justo debajo los voltios a los que vamos a disparar los vatios estos dos luego se pueden intercambiar en vez de si quieres que manden los vatios que manden luego los voltios lo veremos ahí el modo en el que estás bataje en este caso y ahí arriba la carga de la batería si quieres subir potencia obviamente le das el botón de más y si quieres bajar potencia le das al botón de menos tiene tres menús rápidos pulsando las teclas si pulsas menos y el botón de disparo nos da la opción de ver la versión del chip o volverlo a poner como venía de fábrica y pulsando el botón de disparo seleccionas si pulsamos el botón de más y el botón de disparo podemos poner un regir una vez entras de la opción de poner un número determinado de vatios durante el tiempo que tú quieras y lo puedes modificar con más y con menos y ya por último si pulsas más y menos a la vez nos da la opción de leer la resistencia pero sólo en control de temperatura para entrar en el menú del dispositivo es muy sencillo simplemente hay que dar tres clics en el botón de disparo un dos tres y tenemos power lo que sería para bloquearlo pero con clave control de temperatura para titanio para níquel para acero bueno tiene para varios tipos de acero 317 316 304 y otra vez power si entramos dentro del menú de power nos da la opción de bataje que es como lo teníamos de medirlo en voltios simplemente cambiaría los voltios estaría donde el bataje y donde ponía voltios pondría bataje y luego las memorias que no las he utilizado nunca no las voy a utilizar en este mod y lo voy a dejar en bataje que ya me he acostumbrado el siguiente sería lock pues pinchas encima el sistema se bloquea y tienes que volver a poner la clave de 8 8 8 8 y luego los controles de temperatura en cualquiera que te metas pues te da la opción de una memoria o ponerlo en el modo normal elegir entre fahrenheit y grados centígrados y esta sería la pantalla pues puedes subir o bajar los grados y funciona de una manera automática pues ya está listo este sigue ley en fem baby vamos a charlar un poquito más acerca de este dispositivo la presentación de este producto es buena la estética pues quitando el lobito que nosotros no se lo pondríamos pues bueno está bien la verdad que si no llevara el lobo como veis algo más discreto como el grabado o el lobito aquí chiquitito así como una pero bueno que el lobo lo quitábamos y luego la fabricación pues también está bastante bien luego al tacto es agradable pero es chiquitín y pesa demasiado para el tamaño que tiene y vamos a hacer la prueba como veo ahí el peso pero goma 235 235 gramos 235 gramos y el tarot nano es el peso de memoria de todos los restos vamos cuánto pesará está más flaco 0.152 más ligerito para el tamaño no es que va o no se te va a caer el brazo si lo llevas pero para el tamaño que tiene que es baby mini como lo queréis llamar el tamaño que tiene es pesado es pesado del ato está todo dicho más que nada porque ya hemos hablado antes de él y él ha hablado en el macro así que vamos a pasar directamente con el modo la gestión que hace de la batería de esos 2000 miliamperios es bastante buena si vas a vapear a unos 40 vatios aproximadamente y vas a vapear mucho como es mi caso entre 6 y 8 horas dependiendo un poco te puede durar y luego la salida de potencia de este pequeñín también es muy buena no ha hecho la prueba de se alcanza los 80 vatios pero vamos a 60 70 te dispara seguro lo que pasa es que no es un dispositivo destinado para esto entonces si le pides esos batajes obviamente te va a durar bastante menos la pantalla se ve bastante bien pero el sistema no es que es una realidad bastante es una buena expresión si pero no bastante que no es que seguimos la pantalla se ve pero pero es que es que es impresionante como se ve la pantalla incluso a plena luz del sol si estuviéramos más cerca por ser mencurio seguro que se ve también bien no no más impetu no ya sigue con lo de los menús a ver la pantalla se ve cojón pero no bien cojón es la host o sea que yo cuando me quede sin luz en casa voy a coger el baby este y me voy a ir así fijo fijo o sea la gente ya no va a usar velas va a usar esto bueno velas que digo linternas el de caldón va a empezar a vender el snow world este así está bien pero quieres y cuando vayas al dentista en vez de la lámpara van a hacer nooo así ya parece impetu me he dicho que le ponga ahí impetu has exagera un poquito ahí bueno el caso es que la pantalla se ve súper bien ya está bien y lo demás pero los menús son un coñazo hablando bien claro y pronto no en particular de éste no en general que este tipo de aparatillos no deberían llevar ni control de temperatura ni leches porque lo único que consiguen es que rasteando te metas y luego te quedes ahí como en un laberinto infinito que no pueda salir que me pasa a veces entonces para pues sí la verdad entonces para que ponen eso con subir y bajar potencia bastaría y más en un dispositivo tan pequeñito que no creo que vaya orientado a no yo es que utilizo níquel y tal no creo que utilicen un snow world de sigue ley orientado para gente como yo yo cojo lo enciendo subo y bajo aquí quiero más en conclusión pues en cuanto al atomizador sigue y tiene que mejorar esas resistencias y lo tiene que hacer ya cuanto antes y en cuanto al mod pues tiene un rendimiento muy muy parecido al tarot nano pero si tuviéramos que elegir uno de los dos este o el tarot nano nos quedaríamos con el tarot nano más que nada por el peso pero bueno si alguno le gusta más la estética de éste del lobito y tal como los de sigue ley son súper majos y nos lo habían mandado por duplicado pues que vamos a hacer con este un sorteito que hacía mucho que no lo hacíamos vamos a sortear esto con una gorra de papel moñada y vas a poder elegir uno de nuestros tres líquidos violeta draculín o chocohuete para participar lo único que tenéis que hacer es dejar un comentario abajo un único comentario sí con el sabor que queréis pues que quiero draculín yo quiero chocohuete o yo quiero violeta y en una semana daremos la resolución del sorteo y os lo diremos directamente en vuestro comentario si no aparece nadie o no lo reclama nadie porque obviamente no sabemos nuestra dirección no tenéis que decir lo privado claro no vamos a poner la dirección para que todo el mundo vaya a nuestra casa pues no pues lo sortaremos otra vez y así hasta que aparezca el afortunado desde que os ponemos el comentario en el cajón de los comentarios de aquí de youtube tenéis una semana para decirnos ah pues lo quiero y ya nos ponemos en contacto y lo lamentamos mucho pero el sorteo sólo se va a hacer en territorio español bueno vape moniados y vape moniadas del mundo mundial con esto nos despedimos con este snow wall baby y recordar que vapear es un estilo de vida ahora ya no es tan mini eh que estupidez la pantalla se apaga la pantalla la verdad la pantalla la verdad la pantalla la verdad hay cállate